No solamente la corrupción preocupa al país, sino también la violencia, la delincuencia, que ha llegado al punto que nuestras propias autoridades están siendo amenazadas, Eduardo. Claro, justo ahora que hablamos de buenos policías y de malos policías, como decía la doctora Marita Barreto, vaya que se necesitan buenos policías. Salvador Sampén les cuenta una historia extraordinaria. Trinidad Quilina, sabemos que tienes tres hijos, dos varones, una mujer. Pero usted me teniste a cobrar a los locales y a la gente equivocada. Anteriormente teníamos una funcionaria que se sintió vulnerada de manera inmediata. Le dijeron, creo que el nombre de sus hijos, ella se espantó y salió de la municipalidad. Siendo aproximadamente las cuatro de la mañana, se ha visualizado a una persona encapuchada que ha aventado esto acá, lo que es la entrada de la puerta peatonal en siglo XXI. No significa que esto ya haya pasado. Yo todavía tengo dos años y nueve meses todavía en el cargo. Son dos años y nueve meses que vamos a sentirnos vulnerables ante cualquier ataque. Su mirada de preocupación y el gesto adusto revelan la angustia que vive en estos días. Ha sido amenazado y en cualquier momento podría sufrir un atentado contra su vida. En su oficina se pueden ver recuerdos de los momentos en los que fue feliz. Ahora camina atento a todos los detalles. Siempre mira a ambos lados. Baja las escaleras del único lugar seguro en el que actualmente puede estar, la municipalidad que él dirige. Sobre su espalda lleva el peso de ser la máxima autoridad del distrito más grande del Perú y que la inseguridad ciudadana lo ha convertido en uno de los más peligrosos. Vamos camino a su casa para que pueda explicarnos con detalle cómo la delincuencia lo ha amenazado con quitarle lo más preciado que tiene, su vida. Las cámaras de seguridad lo registraron todo. El video nos muestra lo que ocurrió a las 12 y 39 de la madrugada del pasado martes 4 en el lugar donde nos encontramos parados. Un sujeto cuya identidad no se logra divisar bien debido a los árboles se acerca y se para frente a la fachada de la casa del alcalde. Ingresa por el lado de la reja y viene una persona que es dejada en un vehículo taxi, no podemos notar la placa, y se para frente a mi vivienda y deja dos explosivos exactamente en la ventana, exactamente acá. Aquí deja los explosivos. Minutos después lo vemos en el medio de la pista mirando hacia la avenida. Esa luz que se prende y se apaga es su celular, lo revisa y nuevamente se acerca a la vivienda del alcalde. Según el alcalde, la banda criminal Los Malditos de Huáscar es la organización que está detrás de las amenazas y que ya le puso precio a su cabeza, 30 mil soles. Esta otra toma nos permite ver de forma más cercana cómo dejan los explosivos en la ventana del primer piso de la vivienda de la máxima autoridad del distrito. En la mañana hemos salido con el apuro de mis sobrinos y entre otras cosas y es mi tía la que se asusta, que se estaba dirigiendo a la casa de mi vecina y ahí es donde quedamos todos en shock. Ya para esto yo había salido temprano porque tenía un directorio con los funcionarios. ¿Usted no se percató cuando salió? No, yo no me percaté porque yo salgo bastante temprano y generalmente salgo de mi auto a la cochera y salgo. Los delincuentes ya habían estado muy cerca días antes. Venían haciendo lo que se conoce como reglaje. Así quedó demostrado con los videos que le mandaban para avisarle que estaban a pocos metros de su familia. La cooperativa La Unión es del barrio en el que el alcalde Jesús Maldonado ha vivido toda la vida. Los vecinos le pasan la voz y lo saludan. Ellos no lo conocen como el alcalde, sino como Jesús y ahora también están muy preocupados. Uno de mis vecinos ya había recibido un sobre con dos balas. Lo que yo presumo es que no daban exactamente como mi vivienda. Si bien el distrito es uno de los que más está sufriendo la violencia de la delincuencia, parece que las amenazas directas al alcalde tienen que ver con hechos bien concretos. Intervenciones de la municipalidad en la avenida Los Jazmines, donde las bandas criminales operaban con total impunidad. Esta vía es el punto más céntrico del distrito y las amenazas se empeoraron cuando el alcalde retiró de ese punto a los vendedores ambulantes. Esta zona, que solía estar abarrotada por ambulantes, hoy luce un rostro bastante distinto. Pero eso no significa que el peligro no continúe latente. Este sector, digamos, estaba sometida ante la delincuencia y la extorsión. Su extorsión servía para financiar mafias organizadas, para hacer extorsiones, entre otras cosas. Combatir esta problemática costó mucho esfuerzo e incluso heridos. ¡Armen la reja! ¡Armen la reja! Ya no eran ambulantes, eran pandilleros. Y han contratado pandilleros para que vengan a recuperar con palos, con piedras. Hirieron a muchos de nuestros serenos que están ahí denunciados. Entonces, el día de hoy está controlado. Pero los heridos tras los enfrentamientos, cuerpo a cuerpo, no fueron el único costo para conseguir el cambio en esta avenida. La amenaza directa a dos funcionarios de la municipalidad es, hasta ahora, el temor más grande que tienen que afrontar. Abel Peralta es otro de los grandes perjudicados en esta historia. El subgerente municipal de fiscalización ha recibido múltiples amenazas contra su vida. Tanto mensajes por escrito, como balas dentro de un sobre. Con el fin de salvaguardar su vida, protege su identidad y prefiere no declarar a los medios. Completar y mantener el orden en la avenida Los Jardines no será tarea fácil. Esta zona ha sido testigo de diferentes delitos. Desde robos a pollerías, hasta asesinatos, e incluso granadas dentro de discotecas. El 6 de diciembre de 2022, un sicario ingresó a la discoteca Utopía, ubicada en esta avenida, y de tres balazos, acabó con la vida del vigilante Roger Rodríguez Matute. Me comentó, están que me extorsionan a mi jefe, todo eso. Y él me decía que les conocía, ¿no? Quiénes son la gente, pero él nunca me dijo quiénes son. Otro hecho violento ocurrido en esta avenida fue la explosión en la discoteca Sanders. El 15 de septiembre de 2023, lanzaron una granada al interior de la discoteca. 15 personas quedaron heridas. Esa noche, el cantante Sergio Romero, mejor conocido como Chechito, tenía programada una presentación. Días antes, Chechito había dicho que lo extorsionaban con el pago de 300 mil soles para dejarlo trabajar. Pero las extorsiones no son cosa del pasado. Los comerciantes viven con miedo porque no saben cuándo serán acribillados si se resisten a pagar cupos. Les envían mensajes, les comienzan a pedir cupos, ¿no? Y si no cumplen con ese requerimiento, automáticamente comienzan a intimidarlos con amenazas, mensajes repetitivos. Les piden cupos, o sea, les piden dinero, ¿no? Para tratar de, de alguna manera, simularles una supuesta protección. Y prácticamente les trabajan, como quien dice, al miedo, ¿no? Producto de estas amenazas es de que ellos, pues, este, de alguna manera se sienten coaccionados al tener que dar, pues, un dinero, ¿no? Y las bandas se aprovechan de esto, de ese miedo, de las amenazas, que le van a hacer algo, ¿no? Y ya, pues, esto se había generalizado, tengo entendido, en los jardines. Para el alcalde Maldonado, solo hay una manera de combatir la violencia en el distrito. Nosotros necesitamos, de manera inmediata, que salgan las Fuerzas Armadas. Y ya no necesitamos ni siquiera declaratoria de emergencia, se necesita de decisión política. Las Fuerzas Armadas podrían ser un elemento disuasivo. Ahí donde no hay policía, ahí donde el sereno es insuficiente, porque es un civil, tener a las Fuerzas Armadas con una presencia en la que pueda garantizar, por lo menos, la tranquilidad de que ese joven, de ese estudiante, esa madre de familia, llegue tranquila a casa. Mientras el gobierno no tome la decisión de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, la policía se encarga de luchar contra la delincuencia. El coronel Holger Obando es el jefe de la División contra el Crimen Organizado en San Juan del Urigancho. Desde esta oficina, este oficial le sigue los pasos a las bandas que operan en el distrito, entre las que se encuentra precisamente la que está amenazando al alcalde Maldonado, los malitos de Huáscar. Es una banda criminal que tiene varias remunificaciones acá en esta parte del país, efectivamente, y están vinculados a delitos de alto impacto. Están implicados usualmente a temas de extorsión, a temas también de robo agravado y obviamente al tema de sicariato. Para luchar con este tipo de bandas criminales, para luchar con ellos y tener un golpe eficaz, hay que mirarlas como un comportamiento criminal en general, que no está circuncrito a un solo delito, sino a varias formas de cometer delito, que tienen una fase inclusive de aspectos vinculados a temas de delitos económicos. O sea, es importante conocer cuáles son los mecanismos de trabajo. La amenaza al alcalde Jesús Maldonado es una muestra del gran terreno que va ganando la delincuencia. Las últimas cifras oficiales son de espanto. 245 alcaldes y gobernadores han sido amenazados en todo el país. Eso sin contar a las autoridades, que por temor prefieren el silencio. Eso es lo que sufre el alcalde, es lo que sufre la gente todos los días en la calle. Y a este paso lo que vamos a tener es a un acaso, a un alcalde cogoteado en una esquina, que le rompen con una bujía el parabrisas del carro. ¿A eso vamos a llegar? Parece que por ahí vamos. Salvador, hay una duda que me quedó en la nota. ¿Cómo se cuida el alcalde? Esa es una gran pregunta, Eduardo, porque lo pudimos observar en la nota, alrededor de la casa del alcalde habían serenos, serenazgo. Este personal no estaba permanentemente en la casa. ¿Cuánta gente, más o menos? Hay dos patrulleros y unos cuatro serenos. Dos son parte de su seguridad personal, pero ellos no estaban. O sea, dos serenos. Dos serenos y dos seguridad personal que tiene el propio alcalde que la paga con su propio dinero. Ah, lo paga de su bolsillo. De su propio dinero. ¿Y hay policías? No hay policías alrededor en la zona. Y ese es un dato importante. Por eso es que el alcalde en la nota nos menciona y nos dice esto no ha pasado. Todavía me quedan dos años y nueve meses de gestión en los cuales yo estoy en peligro. ¿Pero a él lo cuidan cuatro personas? Cuatro personas. ¿Hay policías además que lo cuidan? ¿Él ha pedido seguridad a la policía? Su seguridad personal. Ha pedido garantías a la policía, pero en el momento en que nosotros lo fuimos a visitar y estuvimos con él, no había policías en la zona porque entendemos, y lo mencionamos en la nota, San Juan de Lurigayo es el distrito más grande, entonces están distribuidos a lo largo de toda la jurisdicción. ¿Cuánto le cuesta a ese alcalde tener cuatro personas que lo cuidan? Digamos como dato, ¿no? Bueno, o sea, los serenos son parte del distrito, pero bueno, su seguridad personal son datos en cuanto a costos que lo hizo. Después los serenos pueden estar cuidando la calle, ¿no? Claro. Bueno, en fin, hay más gente, ¿no? Hay más autoridades, ahí tenemos algunos cuadros. Hay algunas cifras que vamos a mostrar. A ver, esto es, autoridades amenazadas en el 2024. Denuncias presentadas, ojo, denuncias presentadas. En enero, 138. En febrero, 107. Son autoridades presentadas. Hace un total de 248 denuncias presentadas de autoridades. Sí, exacto, Eduardo. Esta información es una recopilación estadística de la división de la policía, y es importante ver que solo en enero y en febrero, solo en los dos primeros meses del año, ya van 245 autoridades amenazadas. Pero no solo autoridades, sino también funcionarios públicos. Tenemos otro cuadro, ¿no? Exacto. De ahí, más autoridades amenazadas. Esto es por regiones. A ver, en Lima hay 57. En Piura, 32. En La Libertad, 22 denuncias presentadas. En El Callao, 16. Y en Cajamarca, 14. Estas son las primeras cinco regiones, porque hay muchísimas más regiones donde hay, obviamente, menos denuncia. Pero hay, o sea, están presionando a las autoridades en todo el país. Exacto. A lo largo de todo el país se encuentra la amenaza, y no solo la amenaza, sino también que se han materializado en acciones como la que hemos observado. Y justo eso es lo que vamos a ver en el siguiente recuerdo. Hay una más, ¿no? A ver, las modalidades de las amenazas. Modalidades empleadas. Es claro, es como la gente común y corriente. Exacto. Llamadas y mensajes amenazantes, 80%. La verdad es que todos hemos recibido en algún momento una llamada o un mensaje donde te hablan que te están esperando en tal lugar y tal. Lamentablemente se volvió parte de la cotidianidad. Claro. Seguimientos a ellos mismos o familiares, 60%. Esto ya es más serio, ¿no? Ataque con arma de fuego, 30%. Es lo que sufre la gente todos los días en la calle, en verdad. Y hay una más, ataque con granadas, el 20%. Y hay una más que es envío de cartas y la clásica, ¿no? Sí. Arreglo frutas. Y acá hay estos datos. Estos datos son importantes, Eduardo, porque nosotros estamos hablando de amenazas de extorsión. Pero, por ejemplo, ataques con arma de fuego y ataque con granada es ya la materialización, lo que comentábamos, la materialización de la amenaza. Ya van de frente a atacarlos. ¿Por qué? Porque primero, por ejemplo, le dicen al alcalde, no cierra está el discoteca, no cierra está el negocio clandestino, el alcalde lo cierra y las amenazas ya pasan a convertirse en acciones. Solo en San Juan del Urigancho, en lo que va de la gestión, ya renunciaron cinco funcionarios. Han renunciado cinco funcionarios quienes, amenazados, intimidados por la delincuencia, decidieron dejar el trabajo porque no pudieron soportar que no tuviesen gente que los pudiera cuidar. ¿Cinco? Cinco funcionarios. En San Juan del Urigancho. Exactamente. Y falta sumar varias. Falta sumar el resto de las 245 autoridades que hemos visto a lo largo del país. Claro, y hay un montón de gente que, en verdad, que no presenta denuncia. Porque, a ver, seamos sinceros, a todos nos llega una amenaza o al teléfono o cualquiera de estas modalidades que hemos visto, en verdad. Y hay gente que por miedo simplemente no presenta. Yo imagino que todos han encontrado un montón de casos. Sí, claro. Por último, solo para mencionarlo, en Lima, por ejemplo, tenemos diferentes distritos, como es el caso del INSEE, RIMAC, San Martín de Porres. Independencia. Independencia, donde los alcaldes, en los casos de los alcaldes, no han sido tan notorios como el de San Juan del Urigancho, pero han sido amenazados, de todas formas. Gracias.